Noticias a tiempo punto net Saludo, buenas noches, soy José Manuel Castillo desde Santiago, República Dominicana. Esto es Noticias a Tiempo TV para interactuar con nuestros seguidores en redes sociales, los que le dan seguimiento a nuestro contenido. Inmediatamente vamos nosotros a decir cómo va el mapa mundial con relación a los infectados y a los muertos de coronavirus. Gracias, Esteban Tomás. Muy atento ahí desde Cienfuegos, Cuba, para conectarse. El mapa mundial dice que ya son 926 mil casos de contagiados de coronavirus y 46 mil muertos en todo el mundo. Lamentablemente, esto es lo que está sucediendo. Una pandemia que ha paralizado al globo terráqueo. República Dominicana está dentro de los países afectados. Y por aquí tenemos lo que dice nuestro Ministerio de Salud en el día de hoy. 57 muertos y 1,284 infectados por coronavirus en el boletín 13. La República Dominicana siguen aumentando los casos de coronavirus, los contagios y también las muertes. Y hablando de esto, falleció un médico que se infectó de coronavirus. Estamos hablando de un médico, de Gaspar Hernández, que se contagió con un paciente y falleció. Lamentable lo que sucedió con este médico. Decíamos nosotros ayer que también murió un profesor de la UAS, pero ese no fue contado dentro de los infectados de coronavirus. Se determinó que el ciego de Nagua Bartolo Alvarado tenía coronavirus. Tenía otras complicaciones, problemas renales, problemas de diabetes. Pero el coronavirus fue prácticamente el que le quitó la vida. Stalin, Luciano, llegó el hombre duro en la noche, dice Stalin. Gracias, mi hermano. Hoy veía yo a un periodista que sigo mucho, que se llama Marino Zapete y su jarabe. Lo veo aquí todos los días, dos de la tarde. Marino ha criticado las intervenciones del ministro de Salud de República Dominicana. Prácticamente lo desnudó en cuanto a la bebé que falleció. El pasado sábado falleció un bebé de seis meses, pero cada vez que se le preguntaba al ministro de Salud, él nunca sabía del bebé y no tuvo más remedio en el día de ayer que decir que en el boletín del sábado estaba cosa que fue mentira y que Marino Zapete fue desmontando cada cosa de la que decía el ministro de Salud. Hoy también murió un preso de la cárcel La Victoria con síntomas de coronavirus. No ha sido confirmado si tenía esto, pero sí tenía esos síntomas y cuando era trasladado a un centro de salud falleció este interno de La Victoria. Habría que averiguar ahora si tenía coronavirus y si hay más contagiados por esto. Buena noticia. Cruz y Minyan fue sacado de cuidados intensivos. Este destacado médico dominicano con su fundación Cruz y Minyan, con su clínica, ya fue sacado de cuidados intensivos y está en buenas condiciones. Qué bueno, mucha gente se alegra de que Cruz y Minyan haya sido sacado de cuidados intensivos. Otra muerte que ha entristecido a Santiago, pero esta fue de muerte natural y es que falleció este miércoles a causa de diversos quebrantos de salud. Monseñor Vinicio Disla, quien por varios años sirvió como parte de los miembros directivos del seminario. También falleció en el día de hoy y ha sido esta muerte muy comentada. Falleció el empresario propulsor deportivo Salvador Zadalá. Almacenes Salvador es de él, es el esposo de Miguelina Alba, mujer de la política. Y hoy falleció, falleció Zadalá. Señor, una noticia que nos llega en la tarde de hoy es que el alcalde de Santiago, Abel Martínez, ordenó la construcción de una fosa común para sepultar los cadáveres de personas afectadas por coronavirus. Esto da miedo hablar sobre el tema, pero es una realidad el que se contagia de coronavirus. Sus familiares prácticamente no lo pueden sepultar y entonces es a salud pública que le corresponde. Y en este caso, entonces están y se está adelantando el síndico de Santiago y está hablando de construir una fosa común. Vamos a ver qué dice por aquí. Pablo Hernández. Buenas noches. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias. Ramón Alexis Rodríguez. Bendiciones. José Manuel, gracias por mantenernos informados con responsabilidad y objetividad. Dios te bendiga y te provea, te proteja. Gracias. Esteban Tomás. Buenas noches, colegas. Seguimos. Esteban, ¿cómo va el coronavirus por allá en Cuba? Danos esos datos, por favor, que no los tengo a mano. Rafaelito Rosario, José Manuel, profundo. José Manuel, pero tú no duermes. Eso es lo que creo que quiere decir, Rafaelito. Wellington Delgado, gracias. Ideólogo de este espacio. Esteban, a las nueve de la noche volvió en toda Cuba. En toda Cuba el aplauso gigante para todos los médicos, enfermeras. Qué bueno, un aplauso gigante. Nueve de la noche se está realizando en Cuba en favor del cuerpo médico. Me imagino, Esteban, no sé si el cañonazo de las nueve en La Habana se está efectuando. Gracias, Endry. Gracias a los que están conectados. Señores, se sigue hablando de las elecciones, de las elecciones de mayo en República Dominicana. Hay gente que se incomoda por esto, pero yo creo que paralelamente al caso del coronavirus se puede, se puede ir hablando de esto, de las elecciones. No creo que hayan, en mi punto de vista, no creo que haya condiciones para efectuar las elecciones en este 17 de mayo. Pero sí creo que debe haber un consenso, lo he dicho otras veces, de los partidos, la Junta Central Electoral, la sociedad civil y la iglesia, si es posible, para posponer las elecciones. La comisión recomendaría al presidente Danilo Medina que prorrogue el toque de queda. La comisión de alto nivel que designó el presidente Danilo Medina para dar seguimiento y hacer recomendaciones sobre el combate a la enfermedad, recomendaría que se prorrogue el toque de queda establecido hasta el 3 de abril. Yo creo que vamos a tener la necesidad de prorrogar el toque de queda. Hoy es 1, ya casi termina, viernes 2 y sábado 3. El toque de queda termina, o mejor dicho, la emergencia termina el 3 de este sábado. Creo justo prorrogarlo, aunque sea por una semana más. Los dominicanos no estamos preparados todavía para levantar ese toque de queda y esa emergencia, porque los casos siguen subiendo. Juan Isidro Torres, excelente hermano mío. El comentario. Gracias, Pablo Hernández. Dios te esté protegiendo siempre, pero siga dándonos, dándote fuerza para seguir informándonos. Gracias, Esteban. Sí, efectivamente, la hora del cañonazo. Hay 102 casos confirmados. Confirmados, Cuba hasta el cierre del día de ayer se encuentran ingresados 2,742 pacientes, de ellos 140 sospechosos y 193 confirmados. Dice aquí los muertos siguen 106. Esteban, creo que sí. Continuando con el toque de queda, sería lo mejor de prorrogar esto del toque de queda. Señores, algo que nos preocupó en el día de hoy fue un video que mandó el presidente del Colegio Médico en Santiago. Él se dirigió hasta el Hospital General Las Colinas, aquí en Santiago. Es un hospital privado, es una clínica que prácticamente está terminado y que el gobierno anunció que la iba a alquilar para atender a personas con coronavirus. Sorpresa, en el día de hoy, el presidente del Colegio Médico nos envió dos videos donde se ven sacando las camas de este hospital. Al parecer, ya el gobierno no lo va a utilizar. Pero vamos nosotros a esperar a mañana que el señor ministro de Salud dé a conocer este dato. La veracidad de lo que ya es rumor en Santiago de que este hospital no será utilizado. Lo que es cierto, sí, que estaban sacando camas hoy de este centro hospitalario. Bueno, esa es la realidad. Doce altas médicas, cuatro nuevas altas, entre ellas una ciudadana cubana de 94 años de edad. Se reportan cuatro pacientes en estado crítico. Gracias, Nilda, llegó el que más sabe. No, Nilda, no, no, el que más sabe, no. Son. Hacemos el trabajo y tratamos nosotros de que la gente le llegue. Nuestro trabajo periodístico es lo más importante en estos tiempos y más de tanta especulación con esto del coronavirus y que ya la República Dominicana tiene saldos penosos. Caroline Aquino revela que dio positivo. Atención, se estuvo diciendo en el día de hoy que la docencia se podría extender hasta diciembre. Inmediatamente a esto le salió al frente el ministro de Educación Antonio Peña Mirabal y desmiente categóricamente de que se vaya a extender el periodo escolar hasta diciembre. Otra información que se nos escapaba dar y fue que el presidente del Colegio Médico en Santiago ha estado denunciando de que, dice él, Atención, promesa cal, sus almacenes en Santiago están cerrados hace casi un mes. ¿Creen ustedes que en medio de esta crisis eso pueda ser posible? Eso está denunciando el Colegio Médico en Santiago de que los almacenes de Promesecal, que es la institución que lleva los medicamentos a los hospitales, está, señores, está cerrado. Penoso esto lo que está diciendo el Colegio Médico Dominicano. En San Francisco de Macorís hay un trabajo que hay que que hay que alabar. Un grupo de franco macorizanos se han unido para ayudas y han llegado los recursos y están llevando comida a los más necesitados. Tuve la la nota extraoficial de que el grupo Reset donó medio millón de pesos para este grupo de notables de franco macorizanos que se han unido para comprar alimentos, comprar colchones, comprar mascarillas, comprar lo que haga necesario. David Álvarez, gracias por tu información. Cada noche soy el hijo de Radamé. Claro, un abrazo para ti, Radamés Álvarez, es como si fuera un padre para nosotros, muy amigo de mi papá y tiene todo el respeto por parte de mi familia, Radamés Álvarez. Gracias, hermano. Fuerza, vida de Duarte. Así se llama, así se llama esto, el grupo que se ha creado en San Francisco de Macorís. Señores, sigue gente siendo detenida, violentando el toque de queda en la República Dominicana. Es de cinco a seis de la mañana y siguen los malos dominicanos transgrediendo las reglas. Y muchos dominicanos son apresados o detenidos por la policía. Un hijo del doctor Cruz Jiminyán ha dado positivo con el coronavirus. También Gustavo Sánchez, vocero de los diputados del PLD, dio positivo del coronavirus. Aquí puede hacer sus aportes para San Francisco de Macorís. Qué bueno. Hay que seguir denunciando. Este tipo, lo que está haciendo educación para entregar la miseria de raciones para los estudiantes. Me envían foto hoy desde Sabaneta, Santiago Rodríguez. Da pena la fila, el tumulto, la aglomeración de personas en la escuela José María Sierra, el barrio La Sabana, en Sabaneta. Esto es propiciar el contagio. Ya en Sabaneta tenemos casos de coronavirus. Pero al mismo tiempo tengo que ser responsable con lo que voy a decir. Sin embargo, usted va al Politécnico Don Bosco en Santiago o Ipi Bosco. Y yo quiero que ustedes vean el orden que hay ahí para entregar las raciones a los estudiantes. Primero, el que está esperando debe estar a una distancia prudente. Segundo, uno a uno va cruzando a buscar las raciones. Tercero, el que va a entrar a buscar la ración debe tener su mascarilla. Se toman las medidas en este centro Politécnico y Pibosco. Esto es manejado por los salesianos, por los sacerdotes. Y hay una una gran organización para para estos señores. Así podrían hacer las escuelas, pero no hay voluntad. Entonces propiciamos nosotros el contagio de la gente buscando una racioncita de comida. Que no es justo que esto esté sucediendo. Se ha hecho viral de la gente desafiando a la Policía Nacional de que ven ven a buscarme, que yo te meto un tiro, que quien se va a trancar a cinco. Y la Policía Nacional ha dado respuesta rápida a estos malos dominicanos. Y unas mujeres se pusieron en el día de ayer a desafiar a las autoridades. Lamentablemente fueron buscadas y arrestadas. Y qué bueno que fueron buscadas y arrestadas. Ella pidieron disculpas y me imagino que la pusieron en libertad. En Pekín hay denuncias de la falta de atenciones médicas. Dicen una familia que al parecer están con síntomas de coronavirus. Que no hay una una efectividad por parte de las autoridades. Algo que sí me preocupa fue la noticia que me dijeron de San Francisco de Macorís. Gente con síntomas de coronavirus, pero que no hay pruebas para realizársela y están en espera. Ha sucedido con algunas personas que han fallecido en la espera de la prueba. Creo que deben ser efectivo desde el gobierno central. El Ministerio de Salud debe ser más, diría yo, enérgico. Podría ser más eficiente. Es la palabra para que la gente no esté varios días con el síntoma de coronavirus esperando la prueba sin ninguna medicación en su casa. Con el riesgo de que fallezcan. Y hablando de salud pública, hoy el ministro habló, no dijo la clínica. Qué pena que una persona con coronavirus fue rebotada en una de las clínicas, o sea, no fue aceptada y falleció dentro de la ambulancia. Cosa que nosotros debemos rechazar. Quiero destacar un gran artículo y invito a que lo busquen. Se llama Un Ejército Cubano de Batas Blancas Recorre el Mundo. Este trabajo excelente lo pueden encontrar en el diario ruso Spunik. Ahí esa nota está firmada por nuestro amigo, colega cubano, Miguel Fernández. Un Ejército Cubano de Batas Blancas Recorre el Mundo. La solidaridad cubana siempre de manifiesto en estos casos. Esa es la noticia. Bueno, yo le preguntaba a Tomás. Aquí tengo que son seis muertos en Cuba. El pastor Pablo Ureña de Niños con una Esperanza pide al gobierno que autorice más laboratorios para la prueba de coronavirus. También nosotros nos unimos a este pedido del pastor Pablo Ureña de que se habiliten más laboratorios para la prueba de coronavirus que afecta a la República Dominicana y nosotros abogamos para que nuestro gobierno pueda dar respuesta. Dice aquí un informe que fallece el 23 por ciento de los afectados de coronavirus en la provincia de Huarte. Esto es grave. En general, nosotros vamos por un 4 por ciento de los fallecidos, de los enfermos. Oigan qué por ciento? Esto es alarmante. Esto que dice aquí que fallece el 23 por ciento de los contagiados. En San Francisco de Macorís. Esto sí me preocupa esta noticia que acabamos nosotros de dar. Aquí dice Johnny John propone integrar alcaldías en planes contra coronavirus. Johnny John es el presidente o el secretario general de la Liga Municipal. Señores, la NBA retendrá el 25 por ciento de salario de los jugadores. Por el paro, dice aquí una nota internacional. Cuántas cosas, señor. Hay un trabajo de Diario Libre que dice con chercha y juego de vitilla en Santo Domingo. Este desafían a las autoridades y la COVID diecinueve de los 57 fallecidos y los mil doscientos ochenta y cuatro diagnosticados hasta el día por de hoy por el Ministerio de Salud Pública. La provincia de Santo Domingo registra ciento sesenta y ocho casos y veintitrés defunciones. Entonces, si comparamos que la provincia de Santo Domingo. Que tiene más de tres millones de habitantes, tiene veintitrés defunciones. Esa misma cantidad, veintidós, veintitrés, tiene la provincia Duarte. Entonces, espantoso lo que ha sucedido en la provincia Duarte con esto del coronavirus. El PLD va a donar treinta y cinco millones para combatir coronavirus. Eso se puede decir de que el PLD va a donar. No como ha estado el politiquero de ellos, Gonzalo Castillo, haciéndose el héroe en esta circunstancia, aprovechando la desgracia para hacer campaña. Excelente por el PLD de que done estos millones en favor de la lucha del coronavirus. Ojalá los demás partidos en la República Dominicana, porque está lleno de partidos, este país de intelequias de partidos se unan a aportar algo a favor del de la lucha contra el coronavirus. Trece hoteles permanecen abiertos en lugares turísticos de República Dominicana, dice aquí la nota. Señores, el sector turístico ha sido muy golpeado con esto del coronavirus en República Dominicana. Y atracos a la luz del día, calles vacías y poco patrullaje son aprovechados por asaltantes en Santo Domingo Este. Lamentable que los asaltantes nos respetan esta esta emergencia. Saludamos a Esteban, a Starling. Saludamos a Juan Isidro. Saludamos a Ramón Alexis, a Pablo Hernández. Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a la vila antigua de los opinadores. Gracias, David. Un gran abrazo, hermano. A Rafaelito Rosario, a Wellington Delgado, a Endry Mata, a Pilar Guzmán, a Yané Aguavivas. Qué placer, Yané, saber de ti. A Elido Pérez, mi ex compañero, gran político, gran ser humano de la provincia, hermanas Mirabal, municipio de Salcedo. Salcedo. Gracias por estar ahí, a ustedes. Gracias a Nilda Castillo, a Ricardo Rodríguez Rosa, triple R, uno de los mejores periodistas que tiene Santiago. David Álvarez, gracias a Angeli Vargas. Wilma Tamayo, gracias por estar ahí, conectados a esta hora y apoyarnos en este en vivo que hacemos nosotros. Ana Josefina García, Esther Altidor, gracias por estar ahí. José Otañez, Alberto Flores, Bae Mosquea, Magdalena de Jesús Tiburcio. Gracias por su sintonía. Ponemos fin por hoy a este encuentro entre ustedes y nosotros, como diría José Fabián. Nos pueden seguir todas las noches, 10 de la noche y mañana, si quieren sintonizar nuestra intervención en Radio Uado 1280 de la cadena de Univisión, 8.30 de la mañana. Buenos días, América. Estarán contactándonos para interactuar sobre el coronavirus en esta emisora que opera en la ciudad de Nueva York. Así que mañana, 8.30 en Radio Uado, New York 1280, estaremos nosotros hablando con los conductores de Buenos Días sobre lo acontecido en República Dominicana y el coronavirus. Gracias desde Santiago, República Dominicana. Soy José Manuel Castillo. Bendiciones. Síguenos en nuestro canal de YouTube, noticiasatiempo.net